El pago multimillonario que tendrá que desembolsar Odebrecht al Estado panameño fue confirmado por la Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel. La empresa se compromete al pago de una sanción económica por el orden de los 220 millones de dólares, previo informe técnico de la Contraloría General de la República. Se da inicio a la entrega de información que vincula a personas naturales y jurídicas. Nuevamente les recuerdo a estas personas que el instrumento procesal de acuerdos es la ley de la República y contempla beneficios para todos los que colaboren de una manera eficaz o bien acepten su responsabilidad con los delitos que se investigan. Desde septiembre del 2015 el Ministerio Público de Panamá ha adelantado las investigaciones por los sobornos que habría pagado Odebrecht a cambio de contratos multimillonarios. Este caso hasta el momento ha arrojado un saldo de 43 personas procesadas, 24 de ellas panameñas, 13 brasileños, un norteamericano, un peruano, un uruguayo, un británico y dos andorranos. Además de 49 solicitudes de asistencia internacional y dos alertas rojas con órdenes de detención con fines de extradición. Inicia el proceso de recibo de toda la información que guarda, que ver o que tiene relación con la República de Panamá y que de una u otra forma nos va a permitir ser más certeros y llegar más rápido a la ubicación del dinero público y a procesar a estas personas que lo han llevado. En días pasados el diario español El País publicó una entrevista a un ex apoderado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, quien afirmó que la gigante brasileña había financiado la campaña presidencial de Juan Carlos Varela. Al respecto la procuradora indicó que será la Asamblea Nacional la que debe investigar si hay o no méritos para enjuiciar al presidente por este caso. Entre tanto, ya la bancada opositora de Cambio Democrático presentó una moción al Parlamento para que investiguen las denuncias que vincularían al mandatario con el caso de sobornos de la constructora brasileña.